Y autoridades de salud reportan 25 muertes diarias a consecuencia del COVID-19 a nivel nacional con una leve disminución. Asimismo, la Asociación de Funerarias de Honduras reportan más de 800 fallecimientos durante septiembre con un alto porcentaje de mujeres embarazadas. Ante el relajamiento y la negatividad de la población a vacunarse, el COVID-19 continúa cobrando la vida de los hondureños, ya que a diario un aproximado de 25 personas mueren a consecuencia de este virus, que mantiene una alta tasa de mortalidad y letalidad. ...nacionales y en esta semana se vio una leve disminución, 25 fallecidos, en este sábado y entre domingo también 23 fallecidos. Eso nos dice que disminuyó, ¿por qué? Porque habíamos estado notificando entre 35 y 40 fallecidos, incluso hasta 50 fallecidos. Y la tasa de mortalidad está en 101 por cada 100 mil, es alta la mortalidad. Y la letalidad no pasa de 3, ¿verdad? En algunos departamentos, lo hago por departamento, está 2.7 a nivel nacional, o sea que se mueren 2 de cada 100, ¿verdad? Asimismo, la cifra de fallecimientos durante este mes es alarmante, ya que la Asociación de Funerarias reporta el entierro de más de 800 personas con un aumento de muertes en embarazadas, a consecuencia del nuevo coronavirus. En lo que va de septiembre, ¿verdad? Tenemos estas cifras de 885, 15 personas, mujeres embarazadas y, no, 17 personas embarazadas y 15 niños que murieron por consecuencia de COVID. En lo que va del 2021, nosotros hemos sobrepasado los 11.150 entierros más 7.620 del año pasado, prácticamente andamos arriba de los 19.000 entierros a nivel nacional. Según reporte de la Secretaría de Salud, el epicentro de la pandemia continúan siendo los departamentos de Francisco Morazán y Cortés, con los mayores índices de contagios, hospitalizaciones y muertes. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV.